Hola, buenas noches gente, ¿cómo están? Espero estén bastante bien. Pues nada, ya lo saben, yo soy Musk, si me da mucho gusto darles la bienvenida a este nuevo video. Esta vez les traigo un video un tanto diferente, ya que en esta ocasión me dispuse a desmentir un mito o misterio, ya que hace algunos cuantos días me llegó un mensaje a mi página de Facebook, la cual está en la descripción, el cual me decía sobre unos fantasmas en Halo. Obviamente como soy alguien bastante curioso, pues me quedé mórbidamente perturbado y pues me dispuse a comprobarlo. Me puse a investigar sobre todo este asunto de los fantasmas y todo esto viene desde Halo 2. Así es, esto apareció gracias a un video que subió un usuario, en el cual se apreciaba que él y su amigo estaban jugando una partida en Encerrona, solo estaban ellos dos. Pero todo cambió cuando de la nada, un jugador que ni siquiera aparecía en el radar y mucho menos en la tabla de jugadores, empezó a matarlos. Esto como si fuera algún otro jugador normal. Y sumado a esto, cada que ese jugador extraño los mataba, aparecía una leyenda que decía ha sido asesinado por los guardianes. Esto obviamente causó muchas especulaciones, y en su tiempo salieron varios videos tratando de comprobar este hecho, los cuales obviamente eran una real farsa. Pero no solo se ha presentado este caso, también se han presentado casos en Halo 3 y dicen que hasta en Halo Reach. Incluso el mensaje que me llegó a mi página, me mencionaba que lo mismo les pasaba en Halo 4 y en Halo 5. Así que me dispuse a comprobar todo este mito. A continuación, te dejo mis resultados. No olvides dejar aquí abajo en los comentarios tu opinión. Y sin más por decir, vamos a ver lo que salió. Y bueno muchachos, ya estamos aquí a punto de confirmar el mito de los famosos fantasmitas. Y pues estamos aquí hoy con el señor Millonator, que va a ser quien me va a ayudar a todo este show. Ey, ¿qué pasó gente? Bueno, la verdad es que estamos, tanto Mox como yo estamos a la expectativa de qué es lo que va a pasar. No sabemos si es cierto o no este mito. Ajá, esperemos que pase algo bastante pues raro o al menos cool. Entonces bueno, el chiste es que yo voy a matar dos veces a Millonator aquí en el mapa de Encerrona. Y después de eso debemos de quedarnos parados así, sin hacer nada, viéndonos fijamente. Y según ya con eso ya sale este show, pero pues vamos a ver qué pasa. ¿Tú qué crees que pase Millonetas? Sinceramente no pienso que pase nada. Siento que es un mito que va a ser falso, pero ojalá me calla la boca el juego. Así que vamos a esperar, vamos a esperar y vamos a ver qué pasa. Yo ya tengo aquí mis palomitas. ¿Y tú, tú, tú cómo estás Emilio? Estoy, estoy impaciente porque me mates. No, la verdad no, qué asco me das. Vamos a ver pues, vamos a ver qué show que procede aquí. Vamos a vernos en el centro del mapa, ya te la you know. Me parece bien. Ya llegué aquí. Me deja, subo. Porque no sé en dónde estoy. Ah, ya sé, ya sé dónde estoy, ya me acordé. Entonces te voy a matar, acuérdate, dos veces y después nos quedamos viendo. A ver, ahí está, una. Y bueno gente, se supone que con estas dos veces que me mate Musk, se supone que mi fantasmita lo va a poseer el demonio y se va a empezar a mover solito. Entonces. Ajá, se supone que pasan cosas raras. Según esto aparece otro jugador, así todo X, que nadie sabe quién es. Tal vez es, pues no sé, Panchito el que se fue por los cigarros o no sé. Pero el chiste es que aparece o empiezan a pasar cosas raras, entonces ya lo maté. A partir de aquí nos tenemos que quedar mirándonos. Viéndonos fijamente. Ajá. A los ojos, así como si nos fuéramos a dar un beso muy homosexual. ¿Vas a empezar de gay? Y bueno, nos vamos a quedar viendo a ver qué es lo que pasa y bueno, vamos a platicar mientras qué es lo que sucede. Se supone que deben de pasar por ahí de unos dos minutos más o menos. Pero con la magia de la edición, pues vamos a... Adelantarlo. Exacto. Mientras vamos a decir, salseos youtuber, ¿qué te parece? Mucha gente de ustedes conoce a este personaje que es muy famoso por, pues, p*** gente. Que, pues, el chiste es que el muchachón, pues, era muy triste al principio y, pues, usó bots. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven ese mito? Ese mito es... Pocos lo saben, pocos lo saben. Me lo pasan millonetas. A ver, tú dinos uno ahora. ¿Así que me han contado? Ajá. Pues me contaron uno, pero a veces no sé qué tan cierto sea. ¿De qué? Creo que ya lo sé. Bueno, es de que según se enreda acá con muchos vatos y así. Pero, pues, no me consta, la verdad. Como no se ha metido conmigo. Acaba de aclarar, muchachos, que esto ya lo habíamos grabado una vez, Musk y yo. Y la primera vez que lo grabamos, según Musk, mi personaje sí se movía. Ajá, pero, o sea, no era así de que caminaba por todos lados ni nada. O sea, era de que movía tantito así como que... O sea, como si movías la cámara, así, pero, pues, muy poquito, ¿no? No era así como que súper... ¡Wow! Se movió y se fochó a, no sé, a... A su personaje. Ahí es cuando pones otro VIP. Ajá. Y todo así de... ¡Ah! ¿Por qué la censuras? Pero sí, muchachos. No sabemos en sí qué porcentaje de efectividad o de realismo tenga este mito. Porque como, pues, ya bien se lo dijimos la primera vez que lo grabamos, sí salió. Bueno, salió entre comillas porque no se movía mucho mi personaje. Ajá, o sea, era así como que un movimiento mínimo, pero... O sea, bien podría ser lag, bien podrían ser otras cosas. Bien podría ser Dross siendo mórbido épicamente. Y perturbador. Pero, pues, sigamos esperando a ver si pasa algo sumamente épico. O al menos si se mueve tantito, no sé, vamos a esperar ahí. ¿Qué más? Pues, fui a dos zoológicos. ¿Allá en Merida? Ajá. ¿Y qué había? Güey, ¿qué hay en un zoológico? A ver, es el zoológico. Pues, además de tu hermana. Ay, no está mi hermana. Estaba tu jefa. Fantasma, llega ya. ¿Qué tal si hay que hacer como que un ritual así como en los cuentos de la calle Broca en donde llegamos? ¿Qué tal si tenemos que esperar a Navidad? Porque, pues, son los tres fantasmas de Navidad. ¿Qué tal si tenemos que decir, bruja, bruja, cuídate la retaguardia? O la de Charly Charly, ¿estás ahí? Pues no, no, no llegan los dichosos fantasmas. ¿Eh? ¿Se movió? No mames. Sí, se movió, güey. Ah, no mames, no me estoy chingando. Sí, güey, se bajó, como que bajó el arma. ¡Neta, güey! O sea, está en el video, güey. O sea, no te estoy contiendo, güey. Verga, güey. Bajó el arma el maldito este. ¿La tengo abajo? Pero, no, o sea, nada más como que la bajó tantito y después la subió. Pero sigamos esperando. Ya empezaron, pues, los actos paranormales, muchachos. Después de seis años. Ajá. Ahorita nos va a salir aquí, no sé, Doña Pelos, encuerada o algo así. ¿Va a venir a promocionar su tiendita de la esquina? Vayan a mi tiendita. Tengo galletitas y droga. Pues... ¡Eh! Se puso la pantalla negra. ¡Eh! Se te fue el internet. ¿Qué pedo te saliste? No mames, fuera mamada. No pasó absolutamente nada, muchachos. Así que, pues, nada. Si quieren intentarlo ustedes y comprobarlo, pues, háganlo. Y si les pasa algo súper acá HD extremo, pues, me lo pueden enviar en mis redes sociales a cualquiera. Están aquí abajo en... Hijo de puta. Están aquí abajo en la descripción en mis redes sociales para que cualquier anomalía me la puedan poner ahí. Y, pues, chance y la saco en un videíto o así. Y, pues, nada. Espero les haya gustado este video. Si fue así, no te olvides de dejar tu like para salvar a la hermana de Millionator. Síganos en Twitter. Y, pues, para salvar a una cabrita kawaii. También no olvides suscribirte, comentar y todo eso. También sigue en Twitter a Millionator. Porque quiere sub si quiere a su hermana de vuelta. Quiere a su hermana. Y, me la pelas. Me la pelas. No, ya no lo sigan. Vayan a Twitter y díganle, ya no te voy a seguir por mágica. Así, pónganlo. Denme seguidores, gente. Denme seguidores. Por fin. Y, pues, nada. Ya lo sabes. Yo soy Moss. De aquí me despido. Y, chao. Y, chao. ¡Suscríbete!